¿Cómo nos afectan las decisiones políticas en los temas sociales? Imagina que naces en una familia y tienes que estudiar en el comedor de una casa pequeña donde soy siete. Pues para que no tengas que hacer más esfuerzo que los demás con un peor resultado, se crearon... Imagina que pudieras ir a un centro social donde un profesional te puede ayudar con refuerzo en un espacio adecuado. Esto, queridos votantes, son los servicios sociales, entre otras muchas cosas. Para las próximas elecciones, los políticos empezarán a hacer propuestas sobre estos servicios. Pero, ¿qué quieren decir en realidad? Digan lo que digan, al final, los proyectos municipales y autonómicos se sacan a concurso público. ¿Y qué es un concurso público? Pues una competencia entre varias empresas u ONG privadas para cubrir una necesidad pública. Y... ¿Quién gana esta competición? ¿El mejor? No. Las propuestas presentadas se evalúan mediante fórmulas que escogen el proyecto más barato, no el de más calidad. Pero, ¿qué pasa con lo barato? Pues que la calidad se ve afectada. A menor presupuesto, peores condiciones laborales, peores servicios... Ahora que sabes cómo nos afectan las decisiones políticas, está en tu mano la posibilidad de mejorar la calidad de nuestros servicios sociales. Exige tus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!